Buen día camaradas de Youtube, soy Daimon y te voy a responder a la pregunta de si Puga Pilar sigue vivo o está muerto Algunos dicen que se puede encontrar muerto después de su minijuego Pero será esto verdad, ya que algunas personas utilizan hacks para poder ver cosas que realmente no sucedieron en el juego Así que con ayuda de Pikachu vamos a responder a esa pregunta Así que vayamos al gameplay y lleguemos a la parte donde Puga Pilar aparece Perfecto chicos, ya estamos en el gameplay y por cierto, para observar o para descubrir a Puga Pilar O sea, para saber si está realmente vivo o está muerto Se tiene que usar una especie de hack en modo espectador, ¿sabes? Algo así, miren, te voy a enseñar de una vez Algo así, tienes que separarte del cuerpo y observar de esta manera si Puga Pilar aparece en la oficina En la oficina después de su minijuego y aparece muerto al parecer Sin ojos y todo mutilado, lleno de sangre, o sea, muy feo el Puga Pilar terminó Así que bueno, vamos a llegar a esta zona donde está Puga Pilar, ¿vale? Aquí vamos a utilizar el atajo que te enseñé una vez en un video Oh, no voy a poder Me caí, demonios Miren, creo que me puedo teletransportar a esta zona Perfecto chicos, nos hemos teletransportado Madre mía, estaba ya tirado Oh por Dios Es que esta vez no me salió el bug chicos Que se supone que tienes que saltar a un lugar y luego al otro Y no, 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 está muy complicado Hola Perfecto, vámonos chicos Detrás de ella Yo te salvaré, Poppy Ah, le estaba diciendo que si quieren verme pasar el juego en 4 minutos Aquí arriba a la derecha te voy a dejar ese video, ¿vale? Hice un speed run utilizando algunos bugs para pasarlo en 4 minutos Y si quieres que me lo pase sin utilizar bugs Te voy a dejar el otro video de 17 minutos, ¿vale? Que me lo pase súper rápido, ¿eh? Cuidado Vamos a unir esta electricidad Y vamos a llegar con Puga Pilar Mientras les voy a estar comentando, bueno, de las mentiras que hay en internet chicos Oye, está guapa, ¿no? O sea, tiene ojos verdes ¿Quién no quisiera una chica con ojos verdes chicos? Ok, perfecto, nos vamos Chicos, aquí hemos llegado a un lugar importante Primero, deben saber que algunas personas agarran los peluches, ¿vale? Y después los agrandan de tamaño Yo todavía no sé cómo hacer eso, ¿sabes? Por eso no te lo puedo demostrar O sea, utilizan estos hacks y supongo que le ponen size, o sea, tamaño Y le ponen 5, no sé Entonces se aumenta de tamaño al peluche, ¿sabes? Pero como yo no sé hacerlo, no te lo puedo demostrar Ah, y por cierto, mira Este es el peluche que no tiene ojos, ¿sabes? Y que está todo ensangrentado Según yo, eso es lo que hicieron en el video donde aparece Puga Pilar muerto Básicamente hicieron eso Agarraron un peluche Lo agrandaron de tamaño Y dijeron Oh, encontramos a Puga Pilar muerto Y en realidad eso no pasa, chicos Puga Pilar sigue vivo Sigue vivo Es por eso que debes investigar bien O al menos los creadores de contenido Los youtubers deben aclarar Oigan, chicos, esto es de broma No pasó realmente en el juego Porque al final tú te lo vas a creer, ¿sabes? Vas a quedarte con la idea de que Chuchu Ok, quisimis y chuchu Vas a quedarte con la idea, chicos De que realmente Puga Pilar murió Que Bunso Boni murió Que los Fuggies murieron Que por cierto, no todo es falso Que sí hay cosas reales Pero no todos están muertos, ¿sabes? O sea, ya sé que eso llama mucho la atención De que quieren ver a los personajes muertos y todo eso Pero si no pasó, no pasó ¿Sabes? No digas mentiras tampoco Entonces vamos a seguir Y te voy a ir mostrando Qué es lo que sí realmente pasa Esto que te voy a mostrar en este video Es lo que realmente pasa Con las muertes de todos los juguetes No solo de Puga Pilar También te voy a hablar sobre Bunso Boni Y sobre los Fuggies Qué pasó con todos ellos O sea, lo que se sabe Y lo que no se sabe Lo podemos deducir ya al final, ¿ok? Y por cierto, chicos Muchas gracias a todos Por estarse suscribiendo al canal De verdad, agradezco todo el apoyo Por si no me conoces Soy Daimon Y hago contenido muy espectacular ¡Ja, ja! Muy magnífico Así que suscríbete Y dale like, por favor De una vez Que te voy a mostrarte Todos los secretos Sobre Poppy Playtime 2 Ah, por cierto Podemos activar el modo Espectador aquí ¡Uy! Mira esto ¡Oh, por Dios! Es la primera vez que lo hago, chicos Ya sé que muchos ya lo han hecho Eh, utilizar los hacks ¿Cómo me hago para atrás? Es que está difícil moverte con esto, ¿eh? Mira, llegamos hasta arriba Con Bunso Boni ¡Oh, por Dios! ¡Qué guapo! No sé cómo ponerle luz, chicos No me pregunten ¡Ja, ja! No me sé los comandos Ok, mira, está respirando ¿Sí ven? ¡Wow! ¡Qué guapo! Y estoy yo ahí abajo Solo se ven mis manos ¡Oh! ¿Qué pasó? Mira, 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 mira ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Demonio su trasero! Mira, 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 mira ¡Cómo se ve! ¡Wow! Es la primera vez que hago esto ¡Ja, ja! Y también después de derrotar a Bunso, chicos Vamos a comprobar si Bunso realmente está muerto Porque la otra vez no pude utilizar este modo espectador Y supone que Bunso aparece aquí muerto Entonces vamos a comprobar que no es cierto Que eso no pasa Y también lo de Puga Pilar, ¿vale? Chicos, por cierto Si no sabes pasarte el desafío de Bunso Boni Aquí arriba, a la derecha Te voy a dejar un video para que le piques ahí Y sepas cómo derrotarlo fácilmente, ¿vale? Así que chécate ese video También tengo un tutorial de cómo derrotar a Puga Pilar Y también de cómo derrotar a los Fuggies, ¿vale? Perfecto, chicos Hemos derrotado a Bunso Boni Ahora vamos a comprobar si Bunso Boni realmente está muerto Que eso ya lo dijimos en otro video Que realmente Bunso Boni no está muerto Simplemente lo colgaron en unas telarañas más después Y quiero que escuchen estos sonidos que vienen a continuación, ¿vale? Aquí Ok, ¿escucharon estos sonidos? Se supone que ahí Mommy Long Legs está atrapando a Bunso Lo está atrapando en unas telarañas Pero algunos dicen que aparece de nuevo en la plataforma Pero muerto Vamos a ver Perfecto, hemos llegado Vamos a activar el modo espectador Y ahora vámonos para arriba a observar el escenario Como podrán ver No hay ningún Bunso Boni aquí muerto, chicos Es todo falso No hay nadie muerto Y ya escuchamos los sonidos donde matan según a Bunso Boni Los sonidos son reales Pero lo de que aparece aquí en el escenario es falso Entonces sigamos Por cierto, chicos Si alguno de ustedes sabe Cómo puedo aumentar de tamaño a los juguetes Utilizando los hacks Algún comando o algo así Me dice, por favor, que yo no me sé ningún comando Ok, vamos a observar a Bunso Boni Aquí está muerto Ya te lo mostré en otro video, chicos Ve a ver lo que se llama Bunso Boni está muerto, ¿vale? Realmente a mí me parece muy muerto aquí, ¿eh? Cuidado Porque ya no respira, ¿sí ven? O sea, aquí ya está todo quieto Como que ya no funciona este juguete Así que, bueno Todos pongan una F por Bunso Boni Muy bien, chicos Vayamos al desafío de Wack a Googie Y ya mero llegamos con Puga Pilar ¡Descubriremos la verdad! Perfecto Vamos a poner otra vez en el modo espectador Ok, mira, mira Puedo ver a los Googies Lo que pasa es que no sé cómo ponerles luz, chicos Si alguno de ustedes sabe cómo poner luz Con los hacks, ¿sabes? Me dice, por favor Que no tengo ni idea de cómo usarlo Solo me lo descargué así Pero está muy cool ¿Vale? Ya apareció Mommy, chicos Aquí está Oh, sí Muere Huggy Tú también, Huggy Por cierto, ¿alguien sabe qué le pasó al Huggy amarillo? Porque parece que es el único que tiene vida, ¿sabes? El único que queda con vida Muy bien, hemos completado el desafío, chicos Ok, miren Vamos a seguir esta mano Oh, por Dios Miren Mommy Long Legs ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué demonios haces aquí, Fred? Muy bien, chicos Ahora necesito que pongan atención Escuchen Esos fueron los sonidos de los Huggy muriendo, chicos Mommy Long Legs Atrapó a los Huggy Huggy's pequeños A los mini Huggy's Y los atrapó en la zona central En un momento los vamos a ver Pero mientras vamos a disfrutar de esta escena épica Ah, mira Vamos a poner A ver, a ver Quiero verla de cerca A mi amorcito Oh, Dios santo Qué belleza Oye, pero Está llorando, si ven Wow, wow, wow Mira eso, mira eso Qué sonrisa Eres bellísima, Kizzy Oh, oh, oh Jaló la palanca No te vayas Qué guapa, eh Qué guapa Kizzy me hice y desaparece, chicos Por eso no la seguí Pero básicamente como por aquí desaparece No se mete por aquí ni nada Ah, mira, quiero ver eso Siempre me dio curiosidad Ahora que tengo los hacks Puedo ver qué es esto Ah, son juguetes de Mommy Al parecer Kizzy Missy estaba muy enojada ¿No creen? Agarró los juguetes de Mommy Long Legs Y puah Los aplastó Este es un acto atroz de Kizzy Missy, chicos Miren esto Miren esto Por cierto, chicos Un dato curioso Detrás de esta pared Hay un brazo de Kizzy Missy, ¿vale? Obsérvenlo Aquí está Kizzy Missy Lo que pasa es que yo no sé cómo poner luz Un brazo entre Kizzy Missy y Huggy Wuggy Y parece que abajo también de este pasillo Aparece Kizzy Missy Lo que pasa es que no se va a ver Porque está muy oscuro aquí, chicos Ok, entonces vamos a llevar a Barry Pero esta vez voy a intentar detenerlo Oye, espera, espera Ay, no, no Ay, no empujé más No empujé más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo maté de nuevo, chicos Qué vergüenza me doy Me doy asco Muy bien, chicos Entonces hemos llegado a la zona central Después de derrotar a los Huggy's Y esto es totalmente real Los Huggy's están aquí El rojo, el azul y el verde Y el amarillo y Bunzo Bonnie no están Han desaparecido esos dos personajes Esos dos juguetes Que por cierto, aquí hay un trofeo, chicos Si no sabes dónde están Todos los trofeos de Poppy Playtime 2 Aquí arriba, a la derecha Te voy a dejar un video Para que vayas a verlo Y al fin Hemos llegado al desafío de Puga Pilar Que es lo que quería mostrarles En este video Quería comprobarles Si Puga Pilar está vivo o está muerto Cuál será la verdad Así que vayamos con PJ Habla como Scooby-Doo, ¿no? Aquí estamos en el minijuego de PJ Al final, cuando lo terminemos Vamos a observar Si realmente lo matan o no Oye, perrito ¿Te mataron al final? Dí que no, por favor Dí que no Por cierto, si quieres escuchar A Mommy Long Legs Hablando en español Aquí arriba, a la derecha Te voy a dejar un video, chicos Del doblaje de Mommy Long Legs De hecho, a la persona Que la interpretó Le salió muy bien Ese doblaje Bien, ahí viene Puga Pilar Espero que no lo hayan matado Dicen que me puedo ir por aquí Por la derecha del mapa A ver Es verdad, es verdad Ok Mira, ahí viene Puga Pilar Pero bueno Vamos a intentar por aquí Por primera vez Ok No intenten saltar Mira, me voy a colgar en ese aro Por ahí Ahí viene Puga Pilar Eso es Y nos metemos al tobogán Ok Ahí vamos, ahí vamos Corremos, corremos, corremos Uy, casi Oh, ahí viene Se les dan las patas por el tobogán No cabe, chicos Está gordo Vale Llámelo, llámelo, llámelo Para descubrir la verdad Todo esto lo hago para descubrir la verdad Puga Pilar sigue vivo o muerto PJ Dímelo ya Desde aquí podemos agarrarnos Y llegamos Eso es Perfecto, chicos Muy bien Ahora les voy a mencionar lo que pasa Aquí nosotros vamos a tener que bajar ¿Vale? Por esta cueva Después vamos a utilizar el modo espectador Para volver Regresar Ah, y por cierto Tenemos que escuchar los diálogos de Mommy Long Legs Porque según esto Ella mata a Puga Pilar Nos bajamos por este agujero Escuchamos a Mommy Long Legs Y nos regresamos Para observar Que PJ está muerto En esta mesa Entonces hagamos eso Me voy por aquí Bajamos Ok Escuchamos a Mommy Long Legs Ahí está Vamos a comprobar esto, chicos ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Que aparece Puga Pilar? ¡Vale a mí! ¡Uh! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, baby! ¡Oh, damn! 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 ¿De dónde estás? Ok Perfecto Entonces creo que sí ha matado a Puga Pilar No lo sé ¿Tú qué opinas? Entonces lo que voy a hacer ahora Es activar el modo espectador Que recuerden Yo no sé utilizar hack Solo sé usar esto Vamos a subir por este hueco Por el que hemos bajado Aquí estamos Subimos de nuevo Y al parecer No hay nada por allá No hay nada por acá Ok En este escritorio tampoco hay nada Y en este escritorio tampoco hay nada chicos Así que chicos En conclusión Lo de que PJ Puga Pilar está muerto Es totalmente falso Nos engañaron totalmente Así que si tú estabas preocupado Por la muerte de PJ Pues ya puedes estar tranquilo Porque realmente sigue vivo Puga Pilar sigue vivo Pikachu Los que sí están bien muertos Son Bunso Bonnie Y los cuatro Cluies Que por cierto ¿Dónde está el jungui amarillo? ¿Nadie se lo ha preguntado? Pues en un próximo video Quizá te lo responda Así que recuerda Que aquí a la derecha Te voy a dejar un video Para que lo vean Si aquí les quiero Está mi cara Pícala ahí Y suscríbete Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!